Felices, muchas gracias de estar acá y poder contarle a toda la comunidad de San Carlos de este torneo que para nosotros es súper importante. Por ejemplo, hoy contamos con 223 nenas que están jugando en la cancha de hockey sintético de nuestro club. Venimos de todo un trabajo, de una semana o más, organizando, invitando. Es un torneo de la Asociación Santa Fecina en donde se van destinando diferentes fechas. Y bueno, a nosotros, como decís, nos tocó hoy un día espectacular después de una semana que parecía que no íbamos a poder hacerlo hasta ayer viendo el tema del clima. Pero hoy, gracias a Dios, amanecimos con este sol y con la participación de muchos equipos y muchos padres que vienen a acompañar. El hockey nos lleva a eso, a que las familias acompañen, vienen, disfrutan, como van a ver en las imágenes después del cable. Las familias se traen sus cosas, sus sillones, pasan el día acá. Y para nosotros, un orgullo que conozcan nuestro club y nos visiten. Nati, ¿cuántos clubes están participando de este encuentro? Y contame más o menos de qué edades. Mirá, en esta ocasión nos están visitando seis clubes de Santa Fe. Tenemos a Colón, Universitario, La Salle, Cray, Adoratrices y Liceo. Y por supuesto, nosotros que somos locales y en las categorías que hoy tenemos es octava, novena y décima. Décima, por ejemplo, son las nenitas más chiquititas, que es nuestro semillero, que arrancan desde tres, cuatro añitos. Después ya tenemos el otro equipo, que son las nenas de siete, ocho años. Y octava, culminamos con las de nueve y diez, pero siempre en categorías no competitivas. Son todas categorías formativas para nuestro deporte. Ok, perfecto. Y bueno, me imagino un gran despliegue aquí en la cancha principal. Incluso se divide la cancha en varias canchitas. Exactamente. Lo que nos propone la asociación cuando hacemos un torneo, nos pone un poquito pautas para organizarlo. Como verán, van a escuchar, está el sonido, que es súper importante para poder anunciar. Y después dividimos las canchas. Por ejemplo, octava, podemos dividir hasta tres canchas, la cancha grande. Y ahora están jugando en simultáneo, en siete canchitas, las categorías novena y décima. Como madre de una nena que juega al hockey, qué importante que este tipo de encuentros, para que ellas disfruten el deporte, que realmente tengan esta experiencia, es muy importante. Exactamente, exactamente. Las nenas esperan estos torneos porque se encuentran con sus amiguitas. Viste en la camiseta de su club, que ellas entrenan toda la semana para después poder llegar a esto y disfrutar este día. Y también están sus papás, sus abuelos, sus hermanos, tíos que vienen a verlas. Y es hermoso, la verdad que una satisfacción terrible, el trabajo que uno hace durante todo el año para poder brindarles este momento a ellas, sobre todo. Jime, este tipo de encuentros demanda un esfuerzo muy grande de todos los que forman parte de la subcomisión. Y ustedes no solamente que estén acá viendo los partidos, sino que están trabajando, y específicamente también en la cantina. Sí, sí, como vos decís, Valentín, esto lleva a un trabajo largo de organización. Porque, bueno, como decía Nati, la asociación nos exige varias cosas. Por ejemplo, del presente que se le da a cada nena al irse del partido. Eso es todo preparación que uno lo hace en casa. O sea, venimos trabajando toda la semana. Incluso nosotros en familia, con mis hijos, poniendo en cada bolsita cada presente para preparar para cada club. Hoy son un montón de nenas que, bueno, estamos felices porque el club está lleno, como verás, de familia, de gente, de chicos. Para nosotros, la verdad, es súper gratificante. Y más allá, que el clima nos acompañó como nunca. Porque, la verdad, con la semana que veníamos teniendo, hoy el día he soñado. Así que, sí, sí, como decíamos, es mucho trabajo aparte de la organización, lo que es cantina también. Por suerte, bueno, desde su comisión, contamos con el apoyo de los padres. Hay muchos papás trabajando en la cantina. Y, bueno, todo lo que se hace es siempre para plasmarlo acá en la cancha, con obras, con compra de herramientas de trabajo. Todo lo que usan las nenas dentro de la cancha, hasta sudaderas. Todo lo que ellas utilizan para entrenamiento. Bueno, todo eso es el trabajo de su comisión. Desde cambiar un foco del reflector, hasta arena que ponemos en la cancha. Es todo el trabajo arduo que uno va haciendo durante el año. Hasta el más mínimo detalle se puede cambiar, corregir, si se trabaja durante todo el año. Como vemos que lo están haciendo. Y, bueno, me alegro muchísimo. Además, este día espectacular, porque veníamos de dos días muy feos. Y hoy realmente los acompañó perfectamente. Sí, sí, la verdad es que no podíamos pedir más. Un día soñado. Y, bueno, acompañando a nuestras niñas. También tengo una nena que juega. Así que para nosotros como familia es súper gratificante. Y más para los niños también vernos a nosotros, que estamos involucrados dentro del club. Yo creo que también eso lo llena un poquito y los enorgullece también a ellos. Y a nosotros también, obviamente, que nuestras niñas vistan la camiseta. Bueno, Nati, obviamente que las prácticas del hockey continúan. Y, bueno, las puertas están abiertas para cualquier nena que se quiera sumar. Exactamente, Vale. Como decís vos, el hockey es un deporte que se vive y se disfruta en familia. Las chicas son las que están adentro de la cancha. Pero queremos invitar a todos los que quieran conocer nuestra cancha, nuestro predio, a las nenas que quieran conocer un poquito más del hockey. Nosotros entrenamos durante la semana. Tenemos nuestros días de entrenamiento según la categoría. Se arranca desde los tres añitos, cuatro, pero tenemos plantel hasta primera división. Tenemos categorías mayores también que están participando de los torneos. Así que la invitación está hecha para todos. El que quiera acercarse, bueno, que nos conocen a nosotros, que conoce a alguien que está entrenando. Las puertas están abiertas. Nosotros felices de que se sumen más chicas. En un futuro también queremos ver la posibilidad de incorporar varones a la disciplina. Así que la invitación para todos. Si nos conocen, nos preguntan a nosotros días, horarios. Y si no, en secretaría del club, pueden preguntar y ellas le van a pasar el contacto de alguno de nosotros. Y ahí se ponen en contacto para poder disfrutar de este hermoso deporte.